muy buenos días bienvenidos una vez más a hamacas mexicanas ya tenemos aquí el resultado final de nuestra hamaca tommy la que hemos estado grabando durante todo este tiempo su proceso su elaboración y vamos a hacer la costumbrada reseña que hacemos de nuestros modelos sin ya como para finalizar este proyecto que vamos a ir de lo general es lo obvio lo que se puede ver a simple vista y ya luego vamos a ver a detalle la composición de la hamaca bueno antes de empezar les quiero agradecer las personas que se están suscribiendo si todavía no te has suscrito pues invitarte a que te suscribas para ayudarnos a apoyar este canal para ayudarnos a que crezca ok ahí está vamos a empezar bien pues lo que se puede ver a simple vista es que es una hamaca de tejido sencillo doble es un este que tiene tiene diferentes tejidos el tejido que se ve que más resalta es este es un petatillo de tres colores y azul marino blanco y rojo tiene motas de campana y vemos que se divide en tres partes son dejando un centro es el escudo que les he dicho con un detalle valga la redundancia al centro de un tejido de bolitas ahí está abajo petatillo mayor un centro un centro con un escudo con detalles de petatillo de bolitas de petatillo de bolitas no de tejido de bolitas perdón sí y de este otra otra parte de un petatillo de tres colores fuete de camarón y guardacabos metálicos en este caso de la medida de media y lo que son brazos de tirantes de acuerdo ok pero que hace especial a esta hamaca eso es lo general eso es lo que lo que se puede ver a simple vista sin embargo vamos a revisar si aquí se nos va pasando tenemos aquí un casillero doble ahí se puede ver de un lado es un color y del otro lado es del otro color vamos a voltearlo bien para que se vea ahí está casi de dos colores ok bien pues lo especial de esta hamaca es su composición o los detalles en su composición si cada cada parte de la hamaca cada parte que les he señalado lleva un detalle no simplemente está elaborado así el hecho de que tenga de que si este siempre petatillo pero que combine los tres colores de lo que estamos este resaltando o del tema de esta hamaca que es la marca tommy este implica haber hecho un tejido especial o utilizar un tejido que pueda combinar los tres colores o utilizar un tejido que pueda combinar los tres colores o utilizar un tejido que pueda combinar los tres colores entonces ese es uno de los detalles principales que tiene además hicimos un centro igual para resaltar porque esta hamaca se me ocurrió porque viendo los logotipos de la hamaca o de la marca de la marca perdón de la marca he visto que juegan mucho con nuestros colores entonces de igual manera jugamos mucho mucho con la composición de los colores a veces son líneas muy delgaditas de los colores rojo y blanco y casi siempre en su mayoría es azul marino entonces de igual manera está hecha así por eso es que este centro es completamente en azul marino pero nosotros ponemos un pequeño detalle de tejido de bolitas solo para resaltar que estamos hablando de la hamaca ahí está ese es el cuerpo esos son los detalles que lleva el cuerpo por supuesto el casillero ahí está la banderita de la marca las motas ahí están jugamos también con la composición de las motas porque si habíamos puesto en un principio este lo que era así rojo blanco azul rojo blanco azul pero quedaba este quedaba extraño entonces moviendo los colores se quedó la composición así combina muy bien se ve mucho mejor y desde cualquier perspectiva que la veas vas a lograr ver los tres colores en las motas si cosa que no sucedía cuando las poníamos en secuencia por eso es que hay una roja una azul una blanca no 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 una roja una azul otra roja una blanca otra roja una azul otra roja una blanca y así ahí está bien se los muestro es decir van intercaladas las blancas y las azules con las rojas mayormente son rojas pero de esa manera logramos que desde cualquier perspectiva que la veas logras este ver los tres colores inclusive aunque se trate de un un brazo de tirantes porque ya sé que que este muchas personas piensan en el brazo de tirantes como un brazo de menor calidad que el tejido de red el tejido de red a lo mejor es más bonito y yo les podría decir que no es más bonito que un brazo de tirantes pero luego les voy a mostrar un ejemplo de de cómo usar un brazo de tirantes o como si es igual de bello que un brazo de red pero bueno volviendo a este brazo ahí está es mayormente azul pero también lleva los colores de la marca se da cuenta blanco y rojo y ya para finalizar azul y rojo aquí no metimos blanco sin embargo quedó muy bien y combina con la hamaca pues ahí están detalles amigos detalles y más detalles y más detalles detalles en cada parte en cada parte para componer esta hamaca si es lo que hace que resalte es lo que le da su belleza en los detalles a ver hay una toma perfecta vamos a ver si logramos captar también ahí el brazo ya se vamos a hacerlo como cuando hacemos la foto ahí está listo ahí está si ahí se aprecian todos los detalles y como les decía en los detalles es donde vamos resaltando la belleza de nuestros modelos la belleza de nuestros diseños cuando tú dices que le puedo hacer en esa parte si ya vieron en las motas hicimos un detalle en el casillo hicimos un detalle en el tejido hicimos un detalle inclusive en el centro hicimos un detalle en el brazo hicimos un detalle y así es como logramos diseños muy bonitos diseños que este que resaltan porque estamos jugando con este con ahora sí que con la vista con la impresión de lo que ve la persona que mira que mira nuestro trabajo es lo que estamos logrando estamos jugando con este con eso si al ponerle tanto detalle que combina logramos un diseño muy padre y por eso valía la pena hacer esta reseña te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de ver nuestro video si te vuelvo a invitar a que te suscribas a nuestro canal y recuerda que ojalá 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 este video sobre todo te sea de gran utilidad que tengas un excelente día